Un conjunto de cinco piezas de Sergio Guerrero, en donde el personaje central es la muerte, se exponen en el patio del Centro Cultural San Pablo. Y aunque la muestra no cuenta con un nombre en específico, esta habla por sí misma. Detalló la responsable del área de comunicación social, Sandra Fernández. Es una exhibición de piezas del maestro Sergio Guerrero. Él desde hace ya muchos años trabaja labrando el metal, generando piezas, específicamente piezas en forma de esqueletos. Hace piezas desde muy pequeñas hasta esculturas más grandes, como las que podemos ver ahorita en el Centro Cultural. Con base de materiales de arcilla de alambre, acrílico, algunas piezas de metal, piedras, hojas laminadas, entre otras, el artista da vida a sus obras, las cuales llaman la atención por el tamaño de sus dimensiones, e incluso por ser didácticas. Al hombre de Vitruvio, que está inspirado en la obra de Leonardo da Vinci, tenemos al pensador, tenemos al aprendiz, tenemos al flechador del sol, perdón, y tenemos otra pieza que no tiene un nombre, pero es una pieza móvil con la cual la gente puede interactuar. Puede girarla la rueda que muestra la pieza y puede ver cómo el esqueleto gira con diferentes círculos a su alrededor. Entonces tenemos estas piezas ahorita, son con motivo precisamente de la temporada de muertos de Todos Santos aquí en San Pablo. Esta exposición es parte de las actividades que trae consigo el Día de Muertos en el Centro Cultural San Pablo, las cuales permanecerán hasta el 7 de noviembre del año en curso. La invitación está abierta al público en general, sin costo alguno. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.